Bueno, pues hoy vamos a ver el tema 3, el proceso motivacional, basado en el temario de UNED Ya sabemos que hay que aprendérselo todo, todo, todo de memoria, son temas muy largos Y bueno, yo sé que en algún punto pues se perderá la motivación y vamos, nos entrará hasta sueño Pero bueno, así es la UNED y a por ello, no queda otra Vale, primero vamos a repasar, ¿vale? ¿Qué vimos en el tema 1? Muy brevemente, vimos que es psicología y que no es psicología Vimos que la psicología se basaba en el método científico, no era, por ejemplo, sentido común Vale, vimos una breve historia, destacando en el siglo XIX, James, que decía que la psicología era la ciencia de la vida mental En la primera mitad del siglo XX apareció el conductismo, que es la ciencia de la conducta, ¿no? Que definió la psicología como ciencia de la conducta Y después en la segunda mitad del siglo XX apareció el cognitivismo, que definió la psicología como ciencia del comportamiento y los procesos mentales También vimos a un autor que se llamaba Harold Kelly, que decía que había dos psicologías La psicología del sentido común y la psicología científica, ahí vimos las diferencias, ¿no? Después vimos que había enfoques de la psicología Había un enfoque conductista, un enfoque cognitivo, un enfoque biológico, un enfoque psicodinámico Destacando aquí que el psicodinámico no utilizaba el método científico Había un enfoque humanista, uno evolucionista y otro sociocultural Y después vimos las diferencias entre psicología básica, que sentaba las bases de la psicología Y la psicología aplicada, que era más especializada, ¿no? Se aplicaba a algo en concreto Vale, ¿qué vimos del tema 2? Vimos qué era la motivación, se entendía como un impulso, un deseo, una voluntad, una necesidad Orientados hacia una meta Era la fuerza o energía que activa, dirige y mantiene el comportamiento Y además vimos la diferencia entre motivo, que era una causa concreta Y había... se desviaba, no, se diferenciaba en dos Innato o adquirido, ¿no? El motivo podía ser innato o podía ser un motivo adquirido Y después vimos que era motivación, no motivo, motivación Que se entendía como proceso Y ahí especificaba dos procesos Un proceso intrínseco y un proceso extrínseco, uno u otro Vale, después vimos que la motivación y la emoción eran procesos activadores Vimos además las diferencias entre estado motivacional, que era transitorio Y rasgo motivacional, que era una predisposición, algo más sólido, digamos, algo que no es transitorio Además vimos cómo estudiar la motivación, que podía ser induciendo la motivación, o sea, con un estímulo Por medición de respuestas, o sea, con respuestas o ambos midiendo estímulo-respuesta Vimos los antecedentes, que eran filosóficos, fisiológicos y psicológicos Las dimensiones, que eran motética ideográfica, innato-adquirida, interna-externa y mecanicista-cognitivo Vimos los niveles de análisis, fisiológico, individual, social y filosófico Y por último vimos los paradigmas, experimental, correlacional y cualitativo Vale, pues nos vamos a meter ahora con el tema 3, titulado el proceso motivacional Aquí nos va a decir que, como hemos visto en el capítulo anterior, la motivación se entiende como un conjunto de fuerzas Que actúan dentro de un organismo para comenzar, mantener y dirigir sus conductas Nos repite lo que ya vimos Nos dice que obviamente su objetivo principal es proporcionar una mejor adaptación Y por consiguiente, una mayor probabilidad de supervivencia Vale, bueno, aquí además nos dice que supone que la energía que activa la conducta También cumple una función directiva Y esto lo veremos más en detalle a lo largo del tema Pero bueno, voy rapidito que es un tema bien largo Vale, comenzamos con la introducción donde nos dice Para Ferguson, la motivación es un proceso dinámico interno que energiza y dirige las tendencias de acción de los individuos Esto significa que al ser un proceso dinámico puede implicar un cambio o variabilidad en la manera de actuar de los individuos Con el objetivo de conseguir un fin concreto Vale, entonces, la motivación se hace evidente de dos maneras Una, haciendo referencia a la intensidad en la movilización de la energía o cantidad de esfuerzo Que es necesario realizar para llevar a cabo la acción En este caso, la variabilidad de la intensidad indica la fortaleza o la debilidad de la motivación Según sean los aumentos o disminuciones que se producen en la movilización de la energía Y en la cantidad de esfuerzo que se utilizó en la acción Por lo que, en definitiva, la intensidad es una variable cuantitativa que se refiere a cómo de fuerte es la motivación También nos dice Haciendo referencia al tipo o calidad de la motivación que conduce a la dirección selectiva de la acción Es decir, nos indica hacia qué objetivo se dirige la acción Este aspecto implica una selección de la dirección para la ejecución de la conducta Por tanto, el aspecto direccional de la motivación es la variable cualitativa Que está relacionada con la selección de objetivos o antecedentes A los cuales el individuo responde Seguimos con la introducción Importante Durante el predominio del conductismo, la motivación fue considerada en términos de función energizante Porque era lo único que se podía observar y medir Olvidando los aspectos direccionales Porque ello implicaría la afectación de los procesos mentales Por el contrario, durante el predominio de la psicología cognitiva El énfasis fue más evidente en los aspectos direccionales Porque ellos requerían ya la intervención de procesos mentales Esto perfectamente puede ser una pregunta de examen Que digamos cuál era la diferencia en el conductismo comparado con el cognitivismo El conductismo entiende la motivación como energizante Y el cognitivismo entiende la motivación como dirección En términos generales se puede decir que la dirección se refiere a la forma selectiva En que la energía es gastada y o experimentada Mientras la activación se refiere a la cantidad o intensidad de esa energía Seguimos Entramos con la activación ¿Vale? Para realizar cualquier actividad o conducta Un organismo necesita siempre un cierto nivel de energía Pues sin ella la conducta nunca se llegará a producir En psicología la característica energizante de la motivación Se la conoce con el nombre de activación Por consiguiente se puede decir que la activación Es la propiedad que da energía a la motivación Puesto que es una de las variables responsables del inicio del mantenimiento De la intensidad y de la finalización de la conducta motivada De este modo, cuanta más activación tenga una persona Más motivada se encontrará para realizar la conducta Por el contrario, si no hay activación No se producirá consecuentemente la motivación Y por ello la conducta La activación abarca múltiples áreas de actuación Lacey señaló que la activación de un organismo Se puede manifestar al menos mediante tres diferentes niveles de actividad Electrocortical a través del sistema nervioso central Fisiológica a través del sistema nervioso autónomo Y por la actividad motora o conductual Así, cuando nos sentimos activados Emitimos mayor número de respuestas conductuales Presentamos mayor reactividad fisiológica Y más actividad electrocortical Seguimos El concepto de activación ya Era ya conocido en psicología Desde las aportaciones de Walter Bradford Cannon ¿Vale? Lo conoceremos más como Cannon Fisiólogo de la Universidad de Harvard Sobre las funciones psicofisiológicas De los estados emocionales y motivacionales Según Cannon, dicho concepto Se identificaba con la activación fisiológica del organismo Y más concretamente con los cambios y o respuestas fisiológicas del sistema nervioso autónomo Para él, los cambios fisiológicos que acompañan a los estados motivacionales tenían como principal función preparar al organismo desde el punto de vista energético para actuar de forma adaptativa según las demandas de una situación determinada Es decir, que los cambios fisiológicos variaban sólo en función de las demandas de movilización de los recursos energéticos en cada situación De esta manera, la activación tenía una función motivacional energética Cannon identificaba el concepto de activación con alguna alteración de las respuestas fisiológicas del organismo Según él, una persona activada era una persona con una alteración en sus respuestas fisiológicas Por ejemplo, cuando un corredor de atletismo inicia una carrera Se alteran muchas de sus respuestas fisiológicas, como puede ser su tasa cardíaca Esta activación tenía una función motivacional energética Es decir, dotar de energía al individuo para poder realizar la conducta motivada Por ejemplo, correr en una carrera de maratón Por eso afirmaba que las respuestas fisiológicas variaban solamente cuando el sujeto tenía necesidad de una demanda de energía para realizar una actividad En el ejemplo, correr la carrera de maratón Pero cuando estaba en reposo, no se producían cambios fisiológicos significativos Seguimos con la activación El concepto de activación... ¡Ay! Perdón Perdón que se me ha copiado Lo importante es esto, ¿vale? Que también puede ser pregunta de examen Nos dice, así Cuando predomina la rama simpática se produce, por ejemplo, un aumento en la tasa cardíaca De la presión arterial y de la frecuencia respiratoria En cambio, cuando predomina la rama parasimpática Se reduce la tasa cardíaca, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria Actuando ambas de una manera inversa Esto si hemos hecho psicobiología no lo sabemos, vamos, de memoria no lo siguiente Psicobiología te trastorma de verdad, o sea, la ves en todas las asignaturas Vale, seguimos Características de la activación Según Petri y Gobern La primera y principal característica de la activación es que activa la conducta Y, por tanto, inicia la conducta motivada La segunda característica de la activación es su persistencia o insistencia en el comportamiento Que está directamente relacionada con el mantenimiento de la conducta motivada Así podemos considerar Es también un índice claro de motivación En el sentido de que a mayor activación, más persistencia en el comportamiento Y, por tanto, mejor motivación También Ferguson confirmó que una de las principales características de la motivación Es que conduce a la instigación y a la persistencia del comportamiento Pues claro, cuanto más motivados estamos, pues más persistimos en nuestro comportamiento Más lo hacemos, ¿no? Vale, después La tercera característica de la activación es la intensidad También denominada fuerza o vigor de la conducta motivada En diversas investigaciones llevadas a cabo en laboratorios con animales Se ha encontrado una correlación positiva Entre el nivel de intensidad de la conducta y el nivel de motivación Pregunta examen ¿Cómo es la correlación entre el nivel de intensidad de la conducta y el nivel de motivación? ¿Positiva, negativa, indiferente o positiva? Bien, seguimos Estudios sobre la activación Se ha intentado conocer las variaciones del gasto energético Estudiando, por ejemplo, cuánta energía gasta un individuo en la realización de una tarea determinada O cómo varía ese gasto en un determinado periodo de tiempo También se ha tratado de averiguar, por ejemplo, qué circunstancias conducen a una alta activación En qué momento del día es más probable que la activación sea más alta o más baja Qué relación existe entre la activación y los procesos fisiológicos Cómo afectan los diferentes niveles de activación en la ejecución de una conducta Y lo que es más importante, cuál es la relación entre rendimiento y activación Malmo Perdón, investigadores como Malmo Han demostrado que la mayor activación en los individuos Conduce a una mayor variedad de respuestas Y en cambio Menéndez ha comprobado que un aumento de activación Les hace responder a una gama más estrecha de estímulos Respondiendo sólo a los estímulos más beneficiosos Seleccionando mejor entre los posibles estímulos a responder Ambos estudios, aunque son distintos, no son contradictorios Esto puede ser, vamos, una típica posible pregunta de examen Porque así es la UNED Te ponen una cosa y después te dicen Pero sin embargo este autor lo contradice O es que entonces te tienes que saber muy bien una cosa y la otra Sí pero no Así son las preguntas de la UNED Y además hay en situaciones que tienes que elegir la más correcta Porque lo ves y dices todas son correctas Pues no, la más correcta Así es, venga, seguimos Ferguson afirma que en muchos estudios e investigaciones sobre activación Se ha utilizado el término Arausa Para describir el aspecto energizante de la motivación Pero en realidad ese término lo que significa exactamente Es un estado de alerta o nivel de vigilia de un individuo en un momento determinado Esto, vamos, es pregunta de examen UNED De, vamos, de doctor honoris causa en hijoputismo Pero es que es así O sea, los exámenes son así ¿Qué es el Arausal? Cuidadito porque aquí te pone Es esto Pero en realidad, en realidad exactamente es esto otro O sea, cuidado que hay que leerse Vamos, o sea, no te puedes saltar ni una línea en la UNED Como te saltes un par de líneas Y sean esas las que te caen en examen 3,5 Y así no vemos en septiembre, amigos Bueno, seguimos En términos conductuales El concepto de activación hace referencia concretamente A una mayor amplitud, frecuencia y duración de las respuestas de los individuos Vale Respuestas más frecuentes, más intensas y más duraderas Eso es lo que hace el Arausal O sea, la activación, ¿no? En términos conductuales Nos da más amplitud, más frecuencia y más duración de respuesta Vale En términos fisiológicos Otra pregunta de UNED ¿En términos conductuales o en términos fisiológicos? Cuidado porque pone las dos En términos conductuales lo acabamos de leer Ahora vamos en términos fisiológicos El concepto de activación hace referencia al aumento de la actividad fisiológica que se asocia Principalmente con la actividad del sistema nervioso autónomo Por ejemplo, el corazón está inervado por muchas vías del sistema nervioso simpático Y los cambios en su actividad pueden ser medidos a través del registro del electrocardiograma ECG Cuidado, electrocardiograma, no electroencefalograma Electrocardiograma ECG También pregunta hija de puta de la UNED Joder, verdad que cabreo, ¿eh? Bueno ¡Ah! ¡Qué viva, Bex! Venga, seguimos Que a menudo se utiliza como medida fisiológica de activación O sea, activación en términos fisiológicos más actividad fisiológica normalmente del sistema nervioso autónomo Seguimos Vale, se han empleado también otros tipos de medidas para evaluar la activación fisiológica del sistema nervioso autónomo Una de las más utilizadas hace referencia a la actividad electrodermal Que sirve para medir los cambios en las respuestas de conductancia Skin conductance response o SCR O las respuestas de potencial Skin potential response o SPR En la superficie de la piel de los individuos Otras medidas fisiológicas de activación son El electromiograma EMG Que sirve para el registro de la acción muscular, la amplitud y frecuencia respiratoria El ritmo y volumen sanguíneo La temperatura corporal La motilidad digestiva Las mediciones neuroendocrinas En muestras de sangre u orina Por otro lado La activación también puede producir cambios importantes en el sistema nervioso central En concreto en algunas áreas específicas del cerebro Por ello, los estudios contemporáneos sobre activación en la actividad cerebral Utilizan los registros del ahora sí Electroencefalograma E-E-G Electroencefalograma Las siglas son E-E-G Y no otras Cuidadito Cuidadito Venga, seguimos Leisi denominó a esas disociaciones entre las respuestas fisiológicas y conductuales Con el término fraccionamiento direccional de respuestas Por el contrario, el término respuesta estereotipada describe el hecho de que para una amplia gama de estímulos o de situaciones estimulares pueden proporcionar los mismos patrones de respuestas fisiológicas o conductuales, teniendo cada individuo patrones fisiológicos estables y respuestas conductuales únicas Por ejemplo, una respuesta estereotipada ante una situación estimular de pánico puede provocar un aumento en la tasa cardíaca, un aumento en el número de respuestas motoras y un aumento en la frecuencia respiratoria, confeccionando un patrón homogéneo de respuesta También se han empleado las medidas de autoinforme Luego veremos más sobre los autoinformes Venga, seguimos Se ha utilizado el autoinforme para medir tanto la activación momentánea o estado de activación como la activación en términos de rasgo Cuando utilizamos el autoinforme para medir la actividad momentánea o estado de activación, estamos midiendo lo que un sujeto siente en ese momento En ocasiones puede ocurrir que los datos derivados de un autoinforme y los datos fisiológicos reales obtenidos con un instrumento de medida sean contradictorios Por ejemplo, cuando un sujeto indica que se siente relajado y en cambio su presión sanguínea es muy elevada Esto también es un problema que tienen los autoinformes, que pues se puede mentir O se puede mentir o que no te entiendas bien y respondas mal a la pregunta, que no sepas qué te pasa y no coincida o sea contradictorio con otras medidas Pero bueno, se utilizan los autoinformes un montón Venga, seguimos Autor Zayer o Tayer o como queráis que lo llame, estableció una interesante distinción al estudiar la activación Examinando numerosos estudios sobre la activación, determinó que están implicados dos estados diferentes de activación Distinguiendo entre una activación energética y una activación tensa Vale, para Zayer o Tayer o como sea, la activación energética hace referencia a una dimensión que oscila entre un extremo de activación máxima caracterizado por el máximo vigor o energía Con otro extremo de mínima actividad caracterizado por la fatiga o cansancio Y que se relaciona con los sentimientos positivos Principalmente sentimientos apetitivos o de aproximación Bueno, y ahí lo dejamos O sea, quedarnos con el concepto de que una activación energética va a ser de aproximación Los sujetos van a estar vigorosos y animados, ¿vale? Ahora vamos con la activación tensa Esta hace referencia a otra dimensión distinta que oscila entre un extremo caracterizado por la ansiedad o el miedo Y por otro caracterizado por la calma o la quietud Y que se relaciona con situaciones negativas Relacionadas con situaciones de emergencia o peligro Como son los estados de amenaza, ansiedad o miedo O sea, la activación tensa es más bien una activación de evitación Que nos va a dar evitación y los sujetos van a estar nerviosos y tensos, ¿vale? O desanimados, depende Como es una escala, pues hay que ir viendo dónde está el sujeto Si más para la activación energética o más para la activación tensa Ahí tenéis el gráfico en inglés Por ejemplo, una persona se activa enérgicamente cuando ve a una chica o un chico atractivo o atractiva Caminando por la calle Por el contrario, estará nervioso y con miedo Activada tensamente cuando intenta oír de un perro suelto que le está ladrando o amenazando con gruñidos Es decir, ¿la activación energética? Bueno, ¿activación tensa? Malo Ya está Seguimos En general, los resultados de las investigaciones sugieren que cuando aumenta la activación También lo hacen la reactividad fisiológica y la actividad motora De hecho, se ha postulado una relación directa lineal monotónica Pregunta de examen, esto lo he visto, de verdad Repito De hecho, se ha postulado una relación directa lineal monotónica entre la activación y las respuestas fisiológicas y motor En el sentido de A mayor motivación, mejor rendimiento Esto significa que tanto los humanos como los animales, cuando están activados, presentan mayor reactividad fisiológica y una mayor actividad motora Es decir, se mueven más deprisa y tienen unas respuestas más rápidas y prolongadas Especialmente cuando se trata de la actividad motora gruesa, como andar, correr, saltar, etc. Así, en multitud de experimentos realizados con diversas especies animales Se ha observado que cuando la activación es alta Se produce un aumento en la velocidad, en la persistencia, en el esfuerzo de las conductas realizadas ¿Por qué? Porque los animales tienen más motivación para saciar sus necesidades Ya está Vale, seguimos Las investigaciones de Bren y Self sobre la dimensión de la intensidad en la motivación Señalaron que, a mayor potencial de motivación, mayor es la cantidad de energía que una persona estaría dispuesta a movilizar Vinculando expresamente la activación con la conducta manifiesta mediante la siguiente afirmación La función directa de la activación motivacional es la producción de la conducta instrumental Vale, seguimos Algunos teóricos que han estudiado muy a fondo la activación han encontrado algunas diferencias al relacionar la reactividad fisiológica Con el rendimiento de una tarea Vale, mientras que se ha confirmado que la activación, si se relaciona linealmente con la reactividad fisiológica No lo hace de la misma forma con el rendimiento en la ejecución de una tarea Puesto que se ha observado una relación curvilínea en forma de U invertida Vale, que vemos abajo, ahí está en la figura 3.1 Que es la famosa ley de Jerkes y Dobson Nos dice En este sentido, Jerkes y Dobson ya apreciaron en el rendimiento o eficacia en la ejecución de determinadas tareas Dependía del nivel de motivación o activación Postulando una ley en la cual se relacionan curvilíneamente en forma de U invertida El nivel de motivación con el rendimiento en la ejecución de una tarea Pero madre mía, ¿qué me está contando? Bueno, claro, yo os lo estoy leyendo Pero aquí se ve claramente en el gráfico Que cuando hay poco arousal, poca activación ¿Dónde está mi ratón? Aquí Cuando hay poco, pues te da sueño, te da igual Como que no le prestas demasiada atención y el rendimiento no es bueno A medida que vamos subiendo la activación Llegamos a un punto medio Que es el punto óptimo, digamos, de activación Y si nos pasamos de ahí, pues ya nos ponemos nerviosos Nos da ansiedad, en fin Por ejemplo, nos vamos a presentar a un examen Y vamos que nos da igual Vamos cansadísimos Vamos que no tenemos ningún tipo de activación Pues nos va a salir mal el examen Al contrario, llegamos al examen y vamos histéricos Pues nos va a salir mal Lo suyo es un punto intermedio Que no nos pasemos ni para abajo ni para arriba Vale, seguimos A ver Con respecto a las relaciones entre la activación y la ejecución En función de la dificultad de la tarea Jerkes y Dodson afirmaron que el nivel óptimo de activación Está inversamente relacionado con la dificultad de la tarea De manera que niveles más altos de activación son óptimos Cuando se requiere realizar tareas simples Y niveles relativamente menores de activación Son mejores al realizar tareas complejas Es decir, cuanto más compleja es la tarea Menor es el nivel de activación que puede tolerarse Sin que interfiera con el desempeño Dicho de otra manera Que una alta activación conseguía el mejor rendimiento En las tareas fáciles Y que una baja activación Producía el mejor rendimiento en las tareas más difíciles Esto puede ser pregunta de examen perfectamente Esta última frase Se ha observado que los niveles óptimos de activación Son específicos de cada tarea Puesto que tareas muy difíciles O que demandan un esfuerzo intelectual Por ejemplo, estudiar Presentan su punto óptimo En niveles relativamente bajos de activación Mientras que otras más sencillas Que requieren persistencia o resistencia Como practicar un deporte Presentan ese punto óptimo En niveles más altos de activación Por ejemplo En el momento de realizar un examen El estudiante excesivamente activado No obtendrá el rendimiento más adecuado Sin embargo Estudios posteriores sobre este mismo asunto Aunque seguían suponiendo Que el nivel óptimo de activación Variaba en función del tipo de tarea Y no sólo en su dificultad No adoptaron una postura unánime Para concluir este apartado Ah bueno, espera Espera que os leo lo de al lado mejor Por si acaso Que no fue caer de todo Así que venga Una de las razones de la falta de unanimidad Fue que en la mayoría de los estudios No se distinguió entre la activación tensa Y activación energética Como ya indicamos Y que propuso posteriormente Zayer Puesto que los efectos de cada una de ellas Actuaba de forma muy diferente en la ejecución Por ejemplo Un aumento de activación energética Producía incrementos lineales en el rendimiento Mientras que un aumento de la activación tensa Producía disminuciones en la calidad del rendimiento Ahora sí Para concluir este apartado Podemos confirmar que la activación Es uno de los dos componentes básicos Del proceso motivacional Y que es una condición necesaria Aunque no suficiente Para que se desencadene la conducta motivada No obstante Esto es típico de la UNED Sí, pero no Sin embargo Por el contrario No obstante No obstante Apréndetelo todo de memoria Porque En fin No obstante Algunos autores Como Birch et al Consideran que la activación No debería ser el aspecto más importante Del proceso motivacional Puesto que el organismo Siempre se mantiene en continua actividad Lo fundamental es examinar Las condiciones que lo impulsan A pasar de una actividad a otra Por eso proponen Que lo verdaderamente relevante Para que el proceso motivacional Se produzca No es la activación Sino la dirección de la conducta Vale Ya hemos visto activación Ahora vamos a ver dirección No es posible explicar La conducta motivada Únicamente mediante la activación Hace falta que Además del aspecto energizante Del comportamiento El individuo pueda seleccionar Los objetos o metas Hacia donde dirigir sus conductas Es más Algunos investigadores Como Beck Incluso consideran Que la activación No es el factor más importante Para que se produzca La conducta motivada Sino que lo fundamental Es considerar la dirección De la conducta Que constantemente Está realizando el individuo Es decir Como éste va cambiando De una acción a otra Este segundo aspecto De la naturaleza dinámica De la motivación Proporciona la dirección A la variedad De acciones y tendencias Que van a mostrar Los individuos En las diferentes situaciones Y estados internos Del organismo Dicho de una manera simple La dirección Es la parte De la motivación Que se encarga De dirigir La conducta motivada Al lugar adecuado Según Fernández Abascal Que este es un profe Que trabaja en la UNED Además da las clases Bastante bien Si lo tenéis Coger las clases con él Que además Bueno Ha escrito en los libros O sea que Os caerá en emoción Por lo menos Vamos Continúa Ah madre Según Fernández Abascal El concepto de direccionalidad De la conducta Abarca tanto A los objetivos Determinados genéticamente Como a las metas Y objetivos típicos Del comportamiento humano Indica que el aspecto Direccional de la motivación Es una característica Que diferencia al hombre Del resto de los animales E incluso diferencia También al propio ser humano Pues no se produce La misma direccionalidad De la conducta En un bebé Que en un adulto Ya que el desarrollo De las capacidades psíquicas Y la interacción Con el aprendizaje Va modificando Con la experiencia La capacidad direccional Del comportamiento Por ejemplo El bebé que busca El pecho de la madre Para tomar su leche Es una muestra De la direccionalidad Determinada genéticamente Puesto que el mamar Es una conducta innata En cambio El ir al supermercado A comprar un litro de leche Es una muestra De la direccionalidad Típica Del comportamiento humano Puesto que comprar Es una conducta Adquirida Que se aprende También lo vamos a ver Durante todo el libro Esto os lo digo yo No lo estoy leyendo Que relaciona mucho Motivación con emoción Y motivación con aprendizaje ¿Vale? Cuidado aquí Porque muchas veces Preguntan cosas Que tú dices Pues todas son Son correctas Bueno Ya veremos un ejemplo Al final Que como vamos a hacer preguntas Vamos a ello Madre mía Ya 30 minutos Venga A correr Vamos Por ejemplo Comemos cuando estamos hambrientos Descansamos cuando estamos agotados O huimos de un estímulo aversivo Cuando estamos temerosos Pero ¿Cómo decidimos orientar nuestra conducta En una u otra dirección? El propósito de este apartado Es examinar las variables Que dirigen a la conducta motivada ¿Vale? Pues nada Venga Variables de la dirección En general Se puede decir Que todos los organismos Están en un estado De continua motivación Debido a que siempre Existe algún objetivo Hacia el cual dirigir sus conductas La manera de conseguir Un determinado objetivo Dependerá del esfuerzo De la persistencia Y de la dedicación Que ponga el individuo Así como de la relevancia Que tenga para él Y de lo dispuesto Que estén a obtenerlo En este sentido Palmero señala Que hay dos variables Que intervienen En la consecución De los objetivos Por un lado La expectativa de su consecución Y por el otro Su grado de atracción Con respecto a la expectativa De consecución del objetivo Se puede decir Que el individuo analiza La proximidad subjetiva Del mismo Y dependiendo De su proximidad O lejanía Con respecto al objetivo Realizará su consiguiente actuación De este modo Si el individuo Considera que el objetivo Está próximo a él Y que le sigue siendo atractivo Aumentará su expectativa De consecución Y por tanto Aumentará la probabilidad Del empeño En lograrlo Aquí os he puesto la foto Porque este tío Mira Yo en una expectativa De consecución Vamos a tope Entonces dice Bueno pues como creo Que lo voy a lograr Voy a ello Pero claro Aquí entra también La otra variable De la dirección Que es el grado de atracción Con respecto al grado De atracción Del objetivo Se puede decir Que un individuo Se mueve más Hacia su obtención En la medida En que le resulte Más atrayente Así Cuanto más atractivo Sea el objetivo Para él Mayor será su nivel De motivación Está claro Que para este tipo El grado de atracción De su objetivo Es muy alto Pero para ella El grado de atracción Es muy bajo Entonces no tiene ninguna motivación De seguirle el juego Pero él sí que tiene Una gran motivación De conseguir su objetivo Sea cual sea No nos lo imaginamos Bueno, sigo Perdón Un poquito de agua Perdón Madre santa Determinantes de la motivación Vale Hay dos tipos Determinantes internos Y externos Vamos con los internos Los determinantes internos Se originan dentro del organismo Porque son fruto De la actividad interna Que se produce Dentro del propio organismo Son cuatro Los mecanismos O determinantes internos La herencia La homeostasis El crecimiento potencial Y los procesos cognitivos Vamos con la herencia La herencia Es el principal Determinante interno De la motivación Hace referencia A los diversos Factores genéticos Que programados Dentro del organismo Actúan sobre este proceso Cuidadito Que esto es Pregunta de examen Que te quedas viendo La nave Y dices No me lo creo ¿Cuál es el principal Determinante interno De la motivación? Y dices Dios mío ¿Pero cuál era? La herencia No, no Es literal O sea Hay que aprenderse las cosas Así Me encantaría deciros otra cosa Que hay que aprenderse lo básico Luego No sé Hacer investigaciones Mirar en otros medios Leerte otros libros No Hay que cogerse el manual De la UNED Únicamente El de la UNED El libro Y leértelo de P a PA Y memorizártelo Con las comas Y puntos Literal O sea Me encantaría decir otra cosa Pero es que no No es así Si tu objetivo Es aprobar el examen Y sacarte la carrera Por la UNED Es lo que te toca Memorizar manuales Como si fueras Pues eso Entendiéndolos Pero Pero como papagayo Pero como papagayo Que entiende por lo menos Bueno Venga Seguimos En la herencia Hay dos enfoques El enfoque instintivo Que propone que la energía Se acumula en el organismo Y da origen A un estado motivado Y el enfoque fisiológico Que establece Que los circuitos cerebrales Vigilan el estado del cuerpo Y activan las conductas Cuando detectan algún cambio Aunque ambos enfoques Intentan explicar El determinante de la herencia De diferente modo Coinciden En que es un estímulo ambiental El que desencadena la motivación Perfectamente pregunta esa ¿En qué coinciden El enfoque instintivo Y el enfoque fisiológico? Pues ahí estamos Coinciden en que Es un estímulo ambiental El que desencadena la motivación Venga Seguimos Con el siguiente Determinante interno De la motivación La homeostasis Es un determinante interno Que atañe específicamente Al desencadenamiento De la motivación Hace referencia A la suposición De que existe Un nivel óptimo De activación En varios estados Del organismo Y que se encuentra Relacionado con el mantenimiento Del equilibrio fisiológico Llamado equilibrio Homeostático Los mecanismos receptores Son los encargados De vigilar El estado del organismo Y de producir Una motivación Cuando el cuerpo Se halla en un estado De desequilibrio Así Cuando éste se aparta Demasiado De su nivel óptimo De funcionamiento Se ponen en marcha Los mecanismos Que activan Los circuitos De la motivación Y se inician Las conductas Que devolverán Al cuerpo Su nivel óptimo Por ejemplo Cuando se tiene sensación De frío El organismo Activa sus receptores Y busca la manera Más rápida De atenuar Dicha sensación Para volver a tener Una sensación estable De temperatura Que le vuelva A una situación Confortable O sea La meostasis Lo que busca Es un equilibrio Hoy en día El interés Se centra más En la interacción De las señales Periféricas Como se verá En la asignatura De psicofisiología Aquí ya te lo van vendiendo Algunos estados motivacionales Parecen ajustarse Perfectamente Con el nivel óptimo O de equilibrio Por ejemplo Dentro de los motivos innatos Es el caso Del hambre O la sed En cambio Otros estados motivacionales Como los motivos adquiridos De logro O poder Que ya veremos En el capítulo 5 Como bien dice ahí No parecen ajustarse Tan fácilmente A este concepto Siguiente determinante Interno de la motivación El crecimiento potencial Desde una perspectiva Distinta a la convencional Podemos decir Que el determinante Del crecimiento potencial Hace referencia A la idea De que el ser humano Está motivado Para alcanzar Su pleno desarrollo Tanto en los aspectos físicos Como en los aspectos Psicológicos Y emocionales Sin duda alguna Un aspecto importante De la motivación Para el crecimiento potencial Es la necesidad De controlar O influir De alguna manera En el ambiente De nuestro entorno Hecho que algunos autores A esto Lo llaman motivación De efecto Y otros Causalidad personal Pues lo que os digo La UNED Unos esto Otros lo otro Esto Pero sin embargo Mira aquí vamos Pero lo importante O sea lo que te ha contado No es importante Ahora sí En fin Que paciencia señor Pero lo importante Independientemente De su denominación Es considerar Que la persona En general Se siente motivada Para crecer Desarrollar O mejorar En sus capacidades físicas Psicológicas Y emocionales Vale Bueno Esto te dice Pero lo importante La 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 Pero la UNED Te puede preguntar La denominación ¿No? Lo que te han dicho Que unos autores Lo llaman motivación de efecto Y otros Causalidad personal ¿Cuál es el otro nombre Para la la la? Pues ahí lo tienes Vale Venga Respecto a lo que hemos dicho Por ejemplo Podemos apreciar Que el tenista Rafael Nadal Aunque tiene un alto dominio Del juego del tenis Cuenta con una alta Motivación de efecto Que le impulsa a ser Cada vez mejor En su deporte Seguimos Más determinantes De la motivación Determinantes internos Los procesos cognitivos Hemos visto La herencia La amostasis El crecimiento potencial Y ahora por último Los procesos cognitivos Los procesos cognitivos Hacen referencia A los determinantes Que proceden De la información Que recibimos Y de la forma En que la procesamos Vale Ahora vamos Con los determinantes externos Hemos visto los internos Ahora los externos Determinantes de la motivación Externos Los determinantes externos Se originan fuera del organismo Porque son debidos A las influencias externas Que se producen Fuera del organismo Son tres Los mecanismos O determinantes externos El aprendizaje El hedonismo Y la interacción social El aprendizaje El aprendizaje Es el principal determinante Externo de la motivación Porque se origina Fuera del organismo Puesto que se establecen Conexiones Entre estímulos O situaciones estimulares Externas al organismo Con estructuras cerebrales Internas del organismo El psicólogo Del aprendizaje Clark Hall Fórmulo toda una teoría En la que se describían Las interrelaciones Del aprendizaje Con la motivación En la producción De conductas Ahora el hedonismo El hedonismo Es uno de los determinantes Más ampliamente aceptados Por la mayoría De los investigadores En el estudio De la motivación Y probablemente Sea la explicación Más antigua Del propósito De la conducta motivada Puesto que era Puesto que era el argumento Principal de los pensadores griegos La experiencia común Sugiere que el placer Y el dolor Son dos potentes Determinantes De la conducta Que producen motivación Y tú me estarás diciendo Ya, pero ¿Qué es hedonismo? ¿Sabes? O sea, cuéntamelo Que llevamos ya Siete líneas Y no me las has contado Pesada Venga Esta concepción Conocida como hedonismo Está basada en la idea Que señala La tendencia generalizada Que tienen los organismos A aproximarse A todo aquello Que produce placer Y por el contrario Alejarse o huir De todo lo que produce dolor O sea, es aproximarnos Al placer Y evitar el dolor Eso es el hedonismo Al igual que el aprendizaje El hedonismo Es un determinante externo Porque se origina Fuera del organismo Debido a los estímulos Y situaciones ambientales Exteriores Que producen placer Comida, bebida, etc O dolor Ruido, frío, calor, etc Y es categóricamente positivo Porque es un elemento importante Que sirve como instrumento Para la adaptación humana Seguimos La interacción social Vale Hemos visto En determinantes externos Ahora mismo Hemos visto Aprendizaje y hedonismo Y ahora vamos Con la interacción social Que es el último Que menciona el libro La interacción social Es uno de los más importantes Determinantes externos De la motivación Ya que se ha comprobado En numerosas ocasiones Que la interacción Entre las personas Tiene realmente Un efecto motivador Para terminar este apartado Debemos afirmar Que todos los determinantes Que hemos descrito Tanto los internos Como los externos Pueden actuar solos O bien conjuntamente Estableciendo complejas Interacciones entre ellos De tal modo Que la conducta motivada Resultante que se ejecuta Puede ser fruto De la influencia De uno o varios Determinantes a uno Sin embargo Hay que señalar Que no todos los determinantes Tienen el mismo peso específico Pues su influencia Puede variar De una conducta motivada A otra En este sentido Los principales determinantes En los motivos innatos Son la herencia La homeostasis Y el hedonismo Cuidado Que nos está hablando De motivos innatos Ahora No internos Y externos Innatos Herencia Homeostasis Y hedonismo Mientras que los determinantes En los motivos Adquiridos Adquiridos Son el aprendizaje La interacción social El crecimiento potencial Y los procesamientos cognitivos Y dices Ay madre Que los está mezclando Los está mezclando Los internos Con los externos Para colocarlos En innatos Y en adquiridos Venga Seguimos Ahora entramos Con el proceso motivacional ¿Qué es esto? Es un proceso adaptativo Que está relacionado Con la supervivencia De la especie Y con el crecimiento potencial Del individuo Incluida su dimensión social Reef nos dice Al definir la motivación Como un proceso dinámico Estima que el proceso motivacional Está formado Por cuatro fases O etapas Fase de anticipación En la que el individuo Tiene algunas expectativas De la emergencia Y o satisfacción De un motivo Fase de activación Y dirección En la que el motivo Es activado Por un estímulo Y dirigido Hacia un objetivo Fase de conducta activa Y de retroalimentación Del rendimiento En la que el individuo Realiza las conductas Dirigidas hacia el objetivo Que le permiten Aproximarse O alejarse Según la información Que obtiene Sobre los resultados De su propia conducta Y fase de resultado En la que se sientan En las que se sienten Las consecuencias De la satisfacción Del motivo escogido O sea Fases del proceso motivacional Anticipación Activación Y dirección Conducta activa Y retroalimentación Y resultado La secuencia Del proceso motivacional Según Deckers En el año 2001 Lambert Deckers Presentó La secuencia En la que establecía Los tres momentos Del proceso motivacional Dicho proceso Al que él llamó Secuencia motivacional Comienza Con la elección Del motivo A satisfacer Le sigue La ejecución De las conductas Instrumentales Necesarias Para llegar A conseguir El objetivo Y concluye Con la satisfacción O no Del motivo Elegido A continuación Vamos a exponer Tres explicaciones Distintas ¿Vale? Esta es una de ellas Que muestran Cómo se produce El proceso motivacional Las tres son Perfectamente válidas Una de ellas Es esta La secuencia Del proceso motivacional Según Deckers ¿Vale? Venga Vamos a ver Qué nos decía Deckers Nos dice Que hay tres momentos ¿No? Uno La elección del motivo Se refiere a la selección Del objetivo O meta Entre aquellos Que compiten Para conseguir Su plena satisfacción Dos La ejecución De las conductas Instrumentales O sea Haz algo ¿No? El individuo Hace algo Para satisfacer Un motivo Y conseguir El objetivo Elegido Y nos dice Los tres aspectos Más importantes De la conducta Instrumental A considerar Son La duración La frecuencia Y la intensidad Cuidadito Que eso Nos lo ponen ahí En mitad de todo el texto Y puede ser La pregunta del examen Que nos salve la vida Los tres aspectos Más importantes De la conducta Instrumental A considerar Son Duración Frecuencia E intensidad Venga Seguimos Y tres Por último La secuencia motivacional Finaliza con la satisfacción Del motivo elegido Mediante la realización De la conducta Consumatoria Conducta motivada Vamos Esto es bien fácil ¿No? Eliges un objetivo Haces algo Y ya está Y realizas La conducta Consumatoria La conducta La conducta Motivada Se consigue El objetivo Se supone Que lo consigues Vale Deckers Presenta con un ejemplo Toda la secuencia motivacional Comenzando con la elección Del motivo Y terminando Con la satisfacción Del motivo seleccionado Consideremos El caso De un arquitecto Que se propone Como elección De su motivo La realización Del diseño De una casa Para un cliente Lo que se convertirá En su objetivo Todas las actividades Llevadas a cabo Para conseguir El diseño definitivo De la casa Como los cálculos Planos Elección de materiales Etcétera Serían las conductas Instrumentales Y si el cliente Para quien trabaja Aprueba su diseño Entonces su objetivo Se habrá logrado La conducta consumatoria Pero si no lo aprueba Entonces no alcanzará Su objetivo Y será necesario Continuar trabajando En su diseño Para intentar conseguir Dicha conducta consumatoria Es decir Si no consigues La conducta consumatoria O sea A lo que ibas Pues te quedas En el paso 2 En la ejecución De conductas instrumentales Una y otra vez Hasta que salga Es como el gato Que le daba todo el rato La palanca A ver Para un lado Para otro Le doy aquí Un barrote Hasta que lo consigue Y dice Ah vale Que es así Que hay que darle aquí Venga Pues no lo intento más Seguimos Después tenemos El proceso motivacional Según Fernández Abascal En el año 2001 Enrique García Fernández Abascal Junto con su equipo Representaron El proceso motivacional De una manera Muy esquemática Esto lo vamos a ver En la figura 3.2 Que está ahí Este autor Estima que el proceso motivacional Realmente comienza Cuando uno O varios De los determinantes Motivacionales Provocan en el individuo Las condiciones necesarias Para que adquiera La intención De iniciar Una conducta específica Bueno Y lo demás No lo podemos leer Porque es Realmente Es que es muy obvio Todo El autor recurre Al término intención Como un elemento De retroalimentación Fundamental Para conseguir Que el proceso motivacional Se pueda autorregular No es que equipare La intención Como un elemento Igual a la activación Y a la dirección Sino como un elemento Autorregulador De los dos Que ayudará A la activación A aumentar O no Su intensidad Y a la dirección Vale Más En el ser humano La intención Es la responsable Última De la realización De un comportamiento Por otro lado Hay que señalar Que la intención Además de los determinantes Motivacionales Depende de dos Factores La actitud Hacia la conducta Y las normas Subjetivas En relación Con esa conducta Venga Vamos a parar aquí Que estoy leyendo Todo muy rápido Y muy seguido Y no nos quedamos Con ello Repito Por otro lado Hay que señalar Que la intención Además de los Determinantes Motivacionales Depende de dos Factores La intención Depende de dos Factores La actitud Hacia la conducta Y las normas Subjetivas En relación Con esa conducta Esas dos En resumen El proceso Motivacional Según Fernández De Abascal Se produce Por los Determinantes Motivacionales Que tanto Internos Como externos Movilizan La intención De realizar Una conducta Con una Determinada Activación Y dirección Y dirección Dicha Dicha conducta Que interactúa Con el medio Produce cambios En la propia Intención Creando así Un sistema De retroalimentación En la realización Del proceso Motivacional Vale Y ahora La siguiente teoría Que había tres Acordados Es esta El proceso De motivación Propuesto Por Palmero La tercera Y última Explicación Del proceso Motivacional Que vamos A tratar En este Capítulo Es la realizada Por Francesc O lo que sea Francesco Como le queráis Llamar No hombre Pobre Francesc Palmero En el año 2005 Que intenta Dar una Visión Más amplia Y profunda De lo que Ocurre En dicho Proceso La foto La se sacó De google Yo espero Que sea Este Porque En fin Un poco Complicado Ponerles Cada vez Venga Su propuesta Para explicar El proceso De motivación Parte de Diferenciar Dos momentos Distintos En dicho Proceso O sea Palmero Diferencia Dos momentos Distintos El primero Es la toma De decisiones Y la elección Del objetivo Que se Convertirá En meta Que abarca Desde la aparición Del estímulo Hasta la Consecución De la conducta Motivada Y el segundo Es el control Del resultado Control Sobre la acción Que se ha llevado A cabo Al obtener La conducta Motivada Dentro Del primer momento Es decir En la toma De decisión Y elección Del objetivo Se producen Los siguientes Pasos Ocurrencia O aparición Del estímulo Percepción Del estímulo Evaluación Y valoración Del objetivo Decisión Y elección De la meta Y por último La conducta Motivada Todo eso En el primer paso A continuación Comentaremos brevemente Los siguientes pasos Que componen Su explicación Un primer paso O paso inicial E Imprescindible Es la ocurrencia O aparición Del estímulo Puesto que es necesaria La presencia De un estímulo Para que comience El proceso Motivacional El segundo paso El segundo paso Es el proceso De percepción Del estímulo También imprescindible Y necesario Para que suceda El proceso Motivacional Ya que sin él No se iniciará Pues esto es obvio Si no hay estímulo No va a empezar Tu proceso motivacional Porque nada Te va a llamar La atención O si hay estímulo Y tú no te das cuenta No lo percibes Como un estímulo O como nada No lo percibes Pues obviamente No se va a iniciar Ninguna conducta Y aquí estaría La figura 3.3 Que todos podemos ver En el libro Del primer momento Que es la toma De decisiones Y elección Del objetivo Y del segundo momento Que es del control De resultados Ahí estaría todo resumido Venga Seguimos El tercer paso Son los procesos De evaluación Y valoración Del objetivo Que permitirán Al organismo Decidir Que estímulo Es capaz De desencadenar La conducta Motivada El cuarto paso Son los procesos De decisión Y elección Del objetivo El quinto paso Y último Es la realización De la conducta Motivada De una manera Más gráfica La activación General Se produce En los cuatro Primeros pasos Del primer momento Del proceso Motivacional Y la activación Más específica Ocurre en el quinto paso O sea En lo último Es decir Cuando realmente Se llevan a cabo Las conductas Instrumentales Cuando ha cesado Así que Del mismo modo El papel de la dirección En el proceso Motivacional Empieza en el instante Mismo En el que se producen Los procesos De evaluación Y valoración Actuando en dos Situaciones Distintas Una Relacionada Con la elección Del objetivo Que se convertirá En meta Para el sujeto Y otra Relacionada Con la elección De las conductas Adecuadas Que utilizará El individuo Para conseguir El objetivo En ambos En ambos casos En ambos casos La dirección Reflejará La elección Del individuo Tanto Si es para Escoger El objetivo Como para Elegir Las conductas Adecuadas Un momento Que respire Luego Hasta aquí Que resume Resume Y los estudiantes Sobre el proceso Motivacional Intentan Argumentar A su manera Lo que cada autor Interpreta Cerca de Cómo se produce Dicho proceso Con el estudio De los tres puntos De vista Podemos hacernos Una idea Muy aproximada De qué es lo que Ocurre realmente en este importante proceso. Venga, que terminamos, que terminamos, que llevamos menos de una hora se hace menos que una tutoría, así que venga. Componentes de la motivación. Este ya es el último punto, si no me equivoco. Hoy en día tenemos una mayor comprensión acerca de lo que motiva a los seres humanos y por eso sabemos que no hemos nacido para desempeñar unos roles predeterminados en este mundo, ni tenemos una libertad absoluta para actuar. Todos estamos limitados por nuestra biología, por lo que aprendemos del ambiente que nos rodea, e incluso por nuestros propios pensamientos. Por eso, basándonos en las investigaciones científicas, podemos decir con rotundidad que la mejor manera de entender la motivación humana es analizar los distintos sistemas que lo integran, a través del estudio de sus principales componentes, como son los componentes biológicos, los componentes aprendidos y los componentes cognitivos. Bueno, en los siguientes capítulos veremos todo, no os preocupéis, que no se dejan nada. Vale, resumen, ¿qué hemos visto? Después de esto vamos a hacer una pequeña práctica. Vale, ¿qué hemos visto? Hemos visto la introducción al proceso motivacional. Hemos visto la activación, hemos visto la dirección, hemos visto los determinantes de la motivación, hemos visto el proceso motivacional con sus tres teorías de los tres autores y hemos visto los componentes de la motivación. Vale, ahora una práctica del tema 1, un repasito súper rápido, ¿vale? Solo seis del tema 1, seis del tema 2 y creo que he metido doce del tema 3. Vamos rápido y en una hora nos lo ventilamos el tema 3, que es que son larguísimos. Venga, según William James, la psicología se define como, nos acordamos, era la ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y de sus condiciones. Esa es la respuesta correcta. Todas estas preguntas están en Psicobi, a mí Psicobi me encanta. Venga, formalmente la psicología, que tenemos tres opciones, vale, pero la opción correcta es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y los procesos mentales teniendo en cuenta las influencias que se producen en su entorno físico y social. Otra pregunta. Señala el enfoque que no, no, que no se basa en el método científico. También lo vimos, es el enfoque psicodinámico, es el que no se basaba para nada en el método científico. Freud y el pobre se revolverán en su tumba, pero así es. En cuanto a los enfoques de la psicología, no todos los enfoques se valen del método científico. Pregunta trampa, porque no todos se valen del método científico, lo que vamos a ver, eh, cuidado. La técnica más utilizada para estudiar la motivación a nivel fisiológico fue la técnica de estimulación eléctrica en cerebros de animales. Esta fue, del tema 1. Y te caen estas preguntas en el examen y en cuestionarios de la UNED. Venga, siguiente. ¿Cuál es la consecuencia o resultado del proceso motivacional? La conducta motivada. Las otras dos no tienen ningún sentido. O sea, la consecuencia de un proceso motivacional es la conducta motivada, que hagas tu conducta consumatoria. Venga, tema 2, rapidito. Según Canon, el control de la función energética se realizaba a través de la acción combinada de la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Canon, función energética combina rama simpática y parasimpática. Siguiente. Las conductas instrumentales son aquellas actividades que se realizan para satisfacer el motivo y conseguir el objetivo elegido. Las actividades que hace el individuo para conseguir su objetivo. ¿Qué función cumple la energía que activa la conducta? Una función directiva. Otra vez. Función que cumple la energía que activa la conducta. Una función directiva. Nos dirige hacia nuestro objetivo. Siguiente. En diversas investigaciones llevadas a cabo en laboratorios animales entre el nivel de intensidad, la conducta, de la conducta supongo, y el nivel de motivación, se ha encontrado una correlación positiva. ¿Correlación positiva? ¿Entre qué? Entre el nivel de intensidad de la conducta y el nivel de motivación. A mayor motivación, mayor intensidad positiva. Hecho. La activación fisiológica permitiría investigar empíricamente los procesos motivacionales. ¿Vale? Venga, siguiente y última ya del tema 2. En prácticamente todas las definiciones de motivación aparecen los aspectos energéticos y los aspectos de dirección. Ambos. En prácticamente todas las definiciones de motivación. Aspectos energéticos y aspectos de dirección. Nos metemos con el tema 3. ¿Quién formula la primera formulación sistemática de la evolución? La Mark. La Mark la formula. No quiere decir que esté bien, ¿vale? No quiere decir que sea válida, porque la teoría de la Mark ya sabemos que es falsa, que se ha comprobado que no es cierta. Es la de Darwin. Pero, claro, ¿quién formula la primera? La Mark. ¿Vale? Cuidado, pregunta trampa. El estímulo reforzador es un elemento del... Esto está súper claro. Del condicionamiento operante. Estímulo reforzador, condicionamiento operante. Ni social, ¿qué es eso? Ni clásico, ¿vale? Estímulo reforzador, condicionamiento operante. Thorndike o Thorndike o Thorning o como lo queráis llamar porque lo he escuchado todo tipo de nombres. Estudió la relación entre aprendizaje y motivación en distintos animales. Aprendizaje y motivación en animales. Las teorías cognitivas del aprendizaje observacional mantienen que el observador elabora representaciones cognitivas de la conducta del modelo. Según el modelo del condicionamiento operante, la conducta imitativa, sin refuerzo contingente, se explica por imitación generalizada. Actualmente, los etólogos plantean que el componente innato no determina todo el comportamiento instintivo, sino solo el mecanismo desencadenador innato. Seguimos. Una de las características fundamentales del patrón de acción modal, esto vamos, quien haya estudiado psicobiología, se lo vas a ver de memoria. Están presentes en todos los miembros de una especie. Patrón de acción modal. Presentes en todos los miembros de una especie. Entre el nivel cognitivo y el grado de imitación se ha encontrado una relación positiva, relación positiva entre el nivel cognitivo y grado de imitación. El condicionamiento, que consiste en emplear como estímulo, madre mía, como EI para establecer un nuevo condicionamiento, un estímulo condicionado, madre mía, estímulo incondicionado, incondicionado. Ya es que tengo un cerebro después de una hora, voy a leeroslo otra vez, disculpadme, de verdad. El condicionamiento que consiste en emplear como estímulo incondicionado para establecer un nuevo condicionamiento, un estímulo condicionado de un condicionamiento anterior, se denomina condicionamiento de segundo orden. Esto, si estáis estudiando aprendizaje, está mucho más claro ahí que aquí. Que, en fin, que estas preguntas las he sacado de psicobí, pero algunas son de años anteriores o de cosas que no van a venir en el libro. No os asustéis. Vosotros leeroslo todo, línea por línea. Que hacéis alguna pregunta que no viene, probablemente sea de algún libro antiguo o la hayan mezclado o hay preguntas que, bueno, pues que están mal porque nada es perfecto. Seguimos. Según Bandura, ¿es preciso que el observador realice la conducta observada? No, tal cual. No. No siempre hay que realizar la conducta observada. La motivación y el aprendizaje mantienen una estrecha relación, pero si te lees las otras respuestas, dices, pero no, es que las otras también son verdad. La motivación y la herencia, la motivación y la educación, sí. Pero la más correcta, en la que está mencionada en el libro 800 veces, es la motivación y el aprendizaje. ¿Quiénes propusieron el modelo explicativo del patrón de acción modal? Esto, vamos, si habéis estudiado psicobiología, os lo sabéis, pero de memoria. Lorenz y Thinberg, ¿vale? Y con esto ya terminamos. Espero poder ayudaros mientras estáis cocinando, que me pongáis de fondo o antes de dormir o en el coche como hago yo, que voy escuchando a otros alumnos, porque de verdad en algunas tutorías me cuesta. Si me queréis dejar en comentarios a quién seguís de tutor, mejor que mejor, porque yo la verdad que me vuelvo loca y sin tiempo alguno la UNED es muy complicada. Bueno, nos vemos.